La historia del sombrero Se originaron a consecuencia de las necesidades De los antepasados de mis abuelos Entonces ellos se formaron Comenzando con formar tejidos Para elaborar este manay Ese es un colador de chicha De chicha fermentada Para trabajar en Yanama Entonces con ese obtuvo El origen de elaboración del sombrero Y así se originaron los sombreros Fue la necesidad también Para intercambiarlos Con otras personas de afuera Con carne, con lo que sea Porque no había plata No había fuente de trabajo Esa es la única fuente de vida para ellos Yo sé que mis abuelos Ellos son los que elaboraron sombreros Eso tenía tiempo Que ellos dejaron en generación en generación A nuestro Yo vi los ancianos haciendo sombreros Pintando los materiales con el objeto del medio Con la mata Con la fruta De acá del medio Sin otra pintura Puro natural es lo que elaboraron ellos Yo he visto Eso tiene rato Para mí elaborar sombreros es un don Es una vocación Es un orgullo Es una alegría Es mi trabajo Por eso me aprendo Todavía continúo con eso Porque es la única parte de acá De la comunidad Para mantener Para tener un recurso estable Es el sombrero No hay No hay otro trabajo Entonces uno Todos los habitantes Todas las comunidades Hombres, mujeres y niños Elaboran sombreros Porque hace falta Para todo Uno responde con el sombrero Para comer Para comprar lo que uno necesita Los símbolos De los sombreros Algunos significan algo O sea, la figura Lo diseñado Algunos muestran Nombre de animal Que indica Puede ser un sapo Una iguana Puede ser una mosca Puede ser Una caracterización De la serraniña Una integridad de familia Una organización de familia Un respeto Así, diferente diseño Con lo que uno ve en el medio Action Me hacía о Todo Un respeto Junge Un respeto Un respeto Ba SCRANG Más o menos me acuerdo de estos tantos años que antes lo hacían liso, lo hacían liso porque no sabían nada ni tenían cómo sacar los dibujos. Y resulta que había una familia de mi papá que eso era una muchacha pero bastante numerosa de Puerto Estrellas, Santana, Mamatoc. Como que se reunieron ellos, yo me daba cuenta que armaba a mi abuela, retorcía los hilos y ellas hacían eso, inventaba. Y yo creo que la inventadora fue una que se llama Pachilla. Le dicen Pachilla. Ella llegó hasta el internado a enseñar después a las Santana, a las niñas de ahí. El tejido toca muchas dimensiones o muchos aspectos del mundo guayú. Toca la educación, lo social, lo económico, lo espiritual. O sea, en cada uno de estos aspectos del mundo guayú está presente el tejido. O sea, toda antes y aún sigue vigente esa parte en que las familias guayú se preocupen porque las mujeres sean excelentes tejedoras, sean muy buenas tejedoras. Porque es que el oficio del tejido no es solamente pensar en que voy a producir para comercializar con los arijuna o con los occidentales o con otras culturas. La idea es, voy a aprender a tejer para desarrollar piezas que se necesiten en la casa. El chinchorro para dormir, las mochilas para guardar mis objetos personales. Siempre vi el tejido como un renglón importantísimo en la economía del pueblo guayú. Entonces, es mirar cómo hacer la nueva generación, cómo hacer para potencializar todos estos conocimientos. Y que sí es posible seguir existiendo en este universo como guayú, practicando lo que los viejos nos enseñaron y que nos dejaron a nosotros como un legado, como un gran legado. Y cuidar de eso. Pues yo leo artesanía, son obras de arte. Cada una de las culturas colombianas tiene esa gran riqueza. Y nosotros los colombianos la tenemos. Y tenemos que cuidarla y tenemos que mirar cómo hacer para que eso no se acabe. Para que eso no quede como en otros países que ya están desarrollados y que ellos en estos momentos quisieran tener lo que nosotros tenemos. Cuando adquieren una pieza, llámese chinchorro, llámese mochila, llámese cinturo, lo que sea, en donde está inmerso una técnica que maneja cualquier cultura colombiana. Ahí va inmerso toda una historia de una cultura que sueña, que tiene sueños. No se está llevando cualquier producto. Se está llevando la historia de un pueblo. No se está llevando la historia de un pueblo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.